bendiciones hermanos hermanas los quiero invitar a que me acompañen en estos minutos de oración oración de la mañana laudes los quiero invitar a que se conecten a que compartan a que dejen sus intenciones y que me escriban también a través de el número de celular 3 11 7 78 49 46 a través de allí me pueden escribir voy a dar una esperita mientras se van conectando más personas y mientras tanto voy compartiendo en los grupos para que de esta manera podamos ser más y ya nos ponemos en contacto para poder compartir esta mañana de laudes recuerden todos ustedes que están invitados a participar de cada una de las diferentes oraciones que realizamos a través de los diferentes grupos compartan esta oración para que seamos muchos más para que podamos llegar a muchos lugares para que el rey de reyes y señor de señores nos bendiga siempre dios bendiga sus labores dios bendiga su vida para que seamos muchos más si tienen alguna intención en este momento los quiero invitar a que dejen sus intenciones dejen sus intenciones para que seamos muchos más también los que compartamos juntos este espacio en un momentico también voy a leer las intenciones que tenemos ya las voy a leer amado dios amado padre amado rey celestial en este lugar en este momento ponemos en tus manos todas las intenciones de los hermanos y hermanas que nos están escribiendo que están allí conectados con nosotros a través de esta oración de la mañana laudes para que dejen sus intenciones para que el rey de reyes y señor de señores obre en la vida de cada uno de nosotros y bendiga en este jueves vocacional jueves sacerdotal la vida de cada uno de los hermanos y hermanas que están en este directo o en este video que van a ver para que dios nos bendiga para que el señor rey de reyes y señor de señores obre en la vida de cada uno de los hermanos y hermanas que están allí conectados bendito sea señor dios rey padre celestial por este día porque tú estás aquí porque a pesar de tantas tantos obstáculos porque a veces somos pecadores y no reconocemos nuestros errores pero sabemos que tú estás allí en medio de nosotros gracias señor jesús porque nunca nos deja solos porque estas intenciones que los hermanos están viendo que están dejando allí tú las estás escuchando gracias señor jesús gracias padre amado rey celestial gracias señor jesús porque sabemos que a pesar de tantas cosas de tantos inconvenientes que puedan haber en nuestra vida tú nunca nos abandonas nunca nos dejas solos hoy oramos por todos los hermanos y hermanas que nos piden oración por cada uno de ellos oramos en este día por todas nuestras intenciones porque el rey de reyes y señor de señores está aquí en medio de nosotros gracias señor gracias padre rey celestial alabado sea tu santo nombre alabado sea tu santa voluntad hoy y siempre porque nunca nos dejas solos porque nunca nos abandonas porque tu poder es grande tu poder es infinito ahí donde estás hermano y hermana tal vez estés en un lugar tranquilo o tal vez estés en tus labores cotidianas vas a entregarle todo a Dios entregale en este día tus metas tus proyectos entregale tus pensamientos tus obras para que el rey de reyes y señor de señores te bendiga para que el rey de reyes y señor de señores obre en todo momento en tu vida gracias señor Jesús gracias señor gracias porque sabemos que no nos dejas nunca solos ni solas nunca nos dejas solos porque aquí está señor y también te queremos decir señor que aquí estamos para hacer tu voluntad para compartir para adorarte para alabarte y para bendecir tu santo nombre hoy y siempre por todos los siglos de los siglos amén las laudes hoy estamos a través de las laudes y de esta oración de la mañana compartiendo compartamos todos juntos dice la palabra de Dios que donde hay uno dos o tres reunidos en el nombre del señor que ahí está él y él está dando ese amor esa paz espiritual sobre cada uno de nosotros por eso te invito hermano y hermana a que iniciemos señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza laudes salmo 94 a cristo que se nos ha manifestado venid adorémosle invitación a la alabanza divina venid aclamemos al señor demos víctore a la roca que nos salva entremos en su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen sus manos la cima de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo el mar porque lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid postrémonos en tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis en el corazón como en merivad como el día de masada en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a cristo que se nos ha manifestado venid adorémosle estrella nunca vista se aparece estrella nunca vista se aparece a los remotos magos orientales y al juzgar en el fuego celestial otra lumbre mayor esclarece nacido sacro rey ofrece una maravilla señales para reverentes y leales obedientes que como que no merecen parten llevado a la luz el fuego y el fuego de su amor luz que guía con claridad ardiente subió al trono de dios lleno en firmeza y alegría vieron la luz dios gloria lo ores en su eternidad tributen a la santa trinidad amén vamos a tomar un espacio para poner nuestras intenciones los quiero invitar hermanos hermanas pongan sus intenciones que las estamos leyendo para que de esta manera podamos compartir todos salmo no salmo 79 ven a visitar tu viña antífona despierta tu poder señor y ven a salvarnos oh dios restábranos que brille tu rostro y nos salve señor dios de los ejércitos hasta cuando estarás airado mientras tu pueblo te suplica le distes de comer llanto y beber lágrimas a tragos nos entregaste a las disputas de vuestros vecinos nuestros enemigos se burlaron de nosotros dios de los ejércitos restáuranos que brille tu rostro y nos salve sacaste una vid de ejito expulsaste a los gentiles y los trasplantaste le prestaste el terreno hecho raíz hasta llenar el país su sombra cubría una montaña y sus relámpagos brillaban en el firmamento extendió su sarmiento hasta el mar y sus brotes hasta el gran río porque te has derribado en la cerca para que saquen los vándalos para que pisoteen los jabalíes para que se coman las alimañas todo lo que haya su paso dios de los ejércitos vuélvete mira desde el cielo fíjate ven a visitar tu viña la cepa de tu diestra que has plantado que hiciste es vigorosa la han talado y el fuego las han quemado tu mano protege pero el hombre que es realmente dañino no alejaremos nada de nuestra vida danos vida para que invoquemos tu nombre señor de los ejércitos restábranos que brille tu rostro y nos salve gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén este cántico que es la acción de gracias al pueblo salvado en isaías 12 1 6 te doy gracias señor porque estabas airado contra mí pero ha cesado tu ira y me has consolado el señor es mi dios y salvador confiaré y no temeré porque mi fuerza es mi poder y el señor es quien me salva y saciaré con agua de gozo las fuentes de salvación entran en mi vida aunque día y día pueda yo estar alejado de ti doy gracias invocando tu nombre que todos los pueblos canten las hazañas tañet para el señor que hizo proezas anunciarla a todas las tierras griten jubilosos habitantes de sión que grande es el señor el santo de israel gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aclamada a dios con fuerza lectura breve lectura de isaía 62 11 12 decid a la ciudad de sión mirad a tu salvador llega el premio de su victoria lo acompañan sus recompensas lo precede lo llamarán pueblo santo porque redimió el señor al pueblo suyo amén vamos a tomar este responsorio breve se postrarán ante ti todos los reyes respondemos todos se postrarán ante ti todos los reyes todos los pueblos te servirán y todos los reyes gloria al padre al hijo y al espíritu santo se postrarán ante ti todos los reyes cántico evangélico desde lejos vienen los pueblos trayendo sus dones aleluya cántico de sacarías el mesías y su precursor lucas 1 68 79 bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libre de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante de todos a preparar el camino anunciando a su pueblo la salvación el perdón de los pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén desde lejos vienen los pueblos trayendo sus dones aleluya preces ayúdanos señor en la palabra eterna a engendrar siempre la fe viva para que podamos ser un ejemplo vivo de lo que es el dios supremo y digamos bendito sea señor en este día ponemos todas las intenciones de los hermanos que nos están viendo vamos a ponerlos y vamos a leer todas las intenciones de los hermanos que nos están viendo y cada vez que yo las lea ustedes van a decir bendito sea señor oramos en este día por las siguientes intenciones oramos por las intenciones de vamos a esperar que me muestre los mensajes de todos aquellos que están escribiéndonos oramos por las intenciones de maría eugenia arduz barrera gracias gracias infinitamente padre por orar mi esposo y mis hijos dios los bendiga así sea señor oramos también por las intenciones de vamos a ver vamos a ver que nos muestre no nos deja ver oramos también por las intenciones de Livia eugenia arduz gracias infinitamente por Livia serrano también oramos por todos los enfermos de covid cáncer diabetes y otras patologías dale señor sanidad señor tú ves mis necesidades preocupaciones miedos angustias haz haz tu obra señor intención de Livia serrano quiñones por priscila santamaría porfa por los enfermos y por la necesidad que tengo bendito sea señor por la bendecida mañana por la salud por la familia serrano claro que sí Livia serrano por cada una de estas intenciones bendito sea señor oremos como el mismo cristo nos ha enseñado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en Dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén oremos señor jesús que habiendo recibido esta oración en el día de hoy puedas fortalecer nuestra vida y nuestro entorno por cristo señor nuestro amén que dios nos bendiga en este día en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén hermanos y hermanas gracias a todos ustedes por participar de esta oración de laudes en la mañana de hoy dios los bendiga